Yo me voy que quiero ver las manos en el aire Estos sonidos en este camino 2014, que ven más Yeah, wow, wow Es lo que veo, pero no lo creo No lo desespero, pero Llegar al fin Es lo que veo, pero no lo creo Cuando desespero, me libero un vuelo, pero si llegara el fin Lo supero, quiero momentos afleros Debo se te cae el pelo Pensa cuando te toca dormir En ese jardín infinito de ideas Subconsciente anima con vidas en quedas No me sigas al filo, si lo que quieres decir Ya no quiero ni salir Cuando siento ruido de caderas Pero vos, ¿quién sabe? ¿A dónde está la pez? Si ves entrar en el papel Ya no ando buscando estés Y en la pared Persistamos y vamos, perfil Cada otra vez Si cada dos tiraron a dos, una vez y tres Me siento un poco raro, solo flasho que se esté Cada letra y reventa Yo intento, perfecta, ni verla en el pez No me mientan, que cuentan Tragos en mi cuenta Tal vez, inmen, también, fingen La respuesta, sin la cárcel a tener Tirado a las colleras contemplando lo que ves ¿Qué ves? Que el universo conspira el pienso Que somos presos De un infinito amanecer Inmenso No llogamos verso Laga, chaga, plaga, preso Carmas, tramas, dramatistas en el comienzo No puedes ver tan inmenso Una conexión de cosmos y estrellas que de a poco están creciendo Llorando, siguiendo Cortas melodías tocando el igual el viento Una semilla dentro de su corazón Busca la orilla y la constelación Luz de la llena Luz de la llena La liberación Abuelo El caso que el brazo hace la tempestad Tú puedes firmar solo La razón dice tan lejos No reflejo de la acción Cambio para tus consejos Termine con mi misión Decir nada fue complejo Vivir la revolución Me dejo juntos consejos Vamos, respira Al final del callejón Filosofía Aracha dormirá en el rincón Estaba la mentira Estaba la desilusión Calma la agonía Calma la respiración ¿Quién sabía que hacía Ayer? Me gusta el día 23 Segundo tardaría su sangre por recorrer 23 Cuñaladas mataban a la sexta red Viaje les bajaba A pelear con Lucifer A 23 Cada dos de él Es que Uno es los pies Dos y tres Númeras en el que se den son los tres Es que saber Si no fuera por un par de 23 No son las mismas formas No son las mismas formas De las tres Una semilla Dentro de su corazón Busca la orilla En la constelación Luz que la lleve La liberación Con el caos La sensación La estrella Estos fuertes En la que se contan Son yo de la clase La frenada La 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 Solo el amor, conoce al fracaso, el odio nos persigue y esquivamos un paso. Cambia el dolor, con sonrisa y abrazo, porque del amor al odio solamente hay un paso. Solo el amor, conoce al fracaso, el odio nos persigue y esquivamos un paso. Cambia el dolor, con sonrisa y abrazo, porque del amor al odio solamente hay un paso. Odio tratado de olvidarte, odio que sea bestia, odio si quiero cambiarte, cuando me lleno de ida. Odio mirarte, odio si vos no te miras, odio extrañarte cuando se que más extraño la gira. Odio que vuelvas, cuando estás despedida, odio que seas mi puta cuando no tengo salida. Odio poderte, temerte, tocarte, odio que seas mi puta, odio que seas mi vida. Odio estar fuerte, odio ser un beneficiado, odio vivir en recuerdos, odio quedar olvidado. Odio mi alma, odio ser un desalmado, odio tu alma porque odio estar en guerra a tu lado. Odio hablamos, odio tu yucha aunque preferen tu brisa. Odio quemamos callones y dibujar te contizas. Y amigos simples, odio cuando dramatistas, odio llegamos mucho clase y sonrisas. Y nos vamos a seguirte, aunque recalca en lo grande. Odio cante, amor perderte seguido, vamos tenerte y contrario, todas las somas, odio los puntos de apagos y cortarte la mano. Odio tratarte la mano, odio poder abrazarte. En el amor, cuando sea fracaso, en lo de los rensiles esquivamos sus pasos. Cambiando el rol, con sonrisas y abrazos, porque en el amor no desolamente hay un paso. En el amor, cuando sea fracaso, en lo de los rensiles esquivamos sus pasos. Cambiando el rol, con sonrisas y abrazos, porque en el amor no desolamente hay un paso. ¡Gracias, gente! ¡Con amor a Dios! ¡Bien, bien! ¡Se entiende bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¿Se lo sumo? ¡Ale, por la pieza! ¡Vamos, canientes! ¡Pupupupupupu! Improizado, ¡vale! ¿Cómo sale? ¡U.S.E.I.L.S.D., yo! ¡Dale, sumile volumen! ¡Un interés, el otro! Sinónimo, sarcólico, sinónimo, sinónimo, sin... ¿Quién puede liberar a la vez de esta paula? ¡Quieto me ascierto! ¡Dilección en el aula! ¡Tú pico! ¡De algo que trague todo el riquido! ¡Quintidó! ¡Un rondo, nada, todo este quítico! ¡Único! Notifico de los músicos, Por riesgo de los músicos, Y como un pesadito tóxico, Super Paciente, Pato, Pueblo, ¿me están miras tanto? Pando, Por cero, Vuelvo, Bebe, te pijando, Sando, si dejamos de ayudar, Pero es un infarto, Pato, eliminar, eliminar, Tomás, minas, Comparante, no hay nada más... Ahora, no se me hagan los cantos, Primero, la Withi, si, 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 Mi, Ad. Mira, Quiere bajar, Quiere bajar! ¡Aquí a su piel! ¡Basta de street kill! ¡Pártame de street kill! ¡Fibisi sin cuida! ¡La origen del carma! ¡Basta de trabril kill! ¡Grabate de 15! ¡Se huele ese kick-ass! ¡Que suena el dólar! ¡Quiero a ganar tu cuenta de la planeta! ¡Puedo reflejar tus sueños desde una estra! ¡Quiero recambiar el mundo sobre una violeta! ¡Puedo recortar tus hijos de tu marioneta! ¡Sugeta! ¡Llegamos de bicicleta! ¡Bajos de montaña con la fuerza de una flecha! ¡Hacemos al partido! ¡Como girar las patadas! ¡Caigámonos de cara! ¡Caigámonos de cajeta! ¡Beta! ¡Bino al que trate de atrapado! ¡En este del que está en la nube! ¡Ciraba a respeta! ¡Expeta! ¡Llegamos de los despedidos! ¡Elemedia destrucción de dos pies sobre sus tetas! ¡Pá disculpar mis sueños de su grado! ¡Julgado, volado, cómplice a su bumbón! ¡Se tiene su objeción! ¡Mira a su miramita azul! ¡Puedo sin confesión! ¡A veces quedó treinado! ¡Fue crey! ¡Eres el Cerezo! ¡Pinólimos, anólimos! ¡Algo limos! ¡Así que es tiempo de liberar a la venta de estas pautas! ¡Papá, porque esto me hacierto! ¡Eres el Cerezo! ¡Eres el Cerezo! ¡Llegamos de los despedidos! ¡Eres el Cerezo! ¡Pinólimos, anólimos, 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 anólimos! ¡Llegamos! ¡Toma! ¡La Cerezo, no es el Ciro! ¿Eh? ¡Toma, no es el Ciro! ¡Ciro! ¿Queres firmar un rato? ¡No! ¡Llegamos! ¡Cortamos! ¡Llegamos! 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 ¡Llegamos!